Hola, buenas, soy Pepe Boom y hoy vamos a jugar a esto, Mr. Funny Toy Shop. No he jugado nunca, no he jugado nunca. Esto me lo ha recomendado un suscriptor que me ha dicho, juega que mola mucho. Bueno, pues ahí estamos, parece que nos ponen un poquillo de historia, que sí, que sí, que sí. Bueno, pues aquí estamos, tenemos aquí el títere este que da mazo miedo. Y aquí pues tenemos el almacén, que está cerrada la puerta, mira, y nos ponen la flechita directamente para que vayamos. Me lo imaginaba que era por esa puerta, eh. Uy, que oscuro está esto. Flashlight, a que encienda la linterna aquí. Aquí tenemos el generador, ahí estamos, que justo nos han dicho que no encendamos esto. Pues venga, pues vamos a encenderlo. Ya tenemos luz, no sé, vamos por aquí, por el almacén. Mira, hay unas huellas por aquí que nos llevan, mira, ahí hay como algo a lo mejor. No, no puedo entrar, no puedo entrar por ahí. Vamos a saltar esto, tiene toda la pinta de saltar. Ay, me han quitado vida, eh. Muy bien, y ahora hay que ir por el tubo. Mira, aquí tengo otro compañero que viene por aquí. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué es eso? Ha habido algo por ahí. ¿Habrá caído alguien? Bueno. Bueno, pues vamos por la tubería. Voy a subir por arriba por la tubería. Aquí, otro compañero, otro compañero. Menos mal, que lo encienda esto. Venga, pues vamos. Voy a saltar por las pasarelas estas. Y aquí estamos. ¿Por qué te paras? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Funny Game, unas escaleras para arriba. Esto va rápido, eh. Tengo una puerta abierta. Malrollera. Está pintado como un garaje esto. Qué mal rollo. ¿Y mis compañeros dónde están? Se ha cerrado la puerta. Se ha cerrado la puerta, amigos. ¡Mierda, el Mr. Funny! Me pilló el Mr. Funny. La madre que lo parió. Voy a dar la linterna ya. Bueno, pues venga. Vámonos a saco. Yo creo que ha venido por la derecha. Vámonos por la izquierda. No sé ni qué hay por allí. Voy por aquí. Esto es como un laberinto. La leche. La leche. He girado a la derecha. ¡Ay, el Mr. Funny! ¡No! Mira, mira, mira. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! Me va a pillar. Me va a pillar. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si dejarle que me pille o seguir corriendo. Mira, toma, el Mr. Funny, para ti. Toma, toma. ¡Hala! Se ha ido del juego. Así que solo sigue conmigo. A ver si encuentro la salida. Porque parece que no me termina de alcanzar el Mr. Funny. ¡La madre que lo parió! ¡Vamos! ¡Ay, cómo no tenga salida esto! Y es que no se ve nada con la linterna. Mira, mira, unas flechitas. ¡Venga, Mr. Funny, que te den! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las flechas para allá! Como sea una trampa lo de las flechas. Por aquí. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Exit, exit! ¡Bien! No me seguirá. ¡Wow! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Ahora qué hay que hacer aquí? Que hay una caja ahí en medio. Bueno, esta puerta no se abre. Vale. ¡Jolín! ¡Qué persecución! ¡Luce roja! ¡Malrollismo! ¡Funny Game 2! Está allí. ¡Ah, mira! Tengo que pasar por ahí. Vale, vale, vale. ¡Ay! ¡Que se mueve esto! ¡Que se mueve, que se mueve, que se mueve! Esas no. Ah, sí, 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 me está tirando para atrás. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, ay! A los rodillos. Este me tira para acá. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Venga, venga! ¡No! ¡En la última! ¡En la última! ¡Venga, no! ¡Porque he saltado ahí! ¡Porque he saltado al final! ¿Por qué? Me están sudando las manos con esto. ¡Venga, no saltes! ¡No saltes! ¡No saltes! ¡No saltes! ¿Por qué? ¿Por qué? Si le he dado a no saltar. Dos horas después. ¡Salto! ¡Y bien! ¡Buf! Ha costado. Y esto... ¡Mierda! El juego del calamar. Con el Mr. Funny. Pues venga, vamos a la salida. El juego de Red Light Green. ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Ale! ¡Que te den! ¡Venga! Vamos a continuar. ¡Uy, bo! Los láseres. Uno. Hoy le he tocado. Dos. A lo mejor hay que buscar la parte baja. ¿Y a dónde tengo que ir? Voy a saltar este por aquí. Por la parte baja. Y mira, me voy a la puerta con este. Muy bien. Uno. Funny Game 3. Sobrevive al juego. No sé qué. Pues, vamos para allá. Get to a safe place. ¡Uf! Ah, hay que aguantarle 35 segundos. Vale, vale. ¡Uy, qué despacio que va! ¡Ay, qué despacio que va! ¡Ay, qué despacio que va! Me pilló y me mató. ¡Oh, me ha aplastado! Sobrevive. ¿Por qué va por mí? Ah, mira, ya lo ha matado. ¡Oh! ¡Oh! Que destruye. Que destruye todo. Mira, 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 mira. ¡Oh, no! ¡Ven mucho menos! ¡Ay, que me quedo ahí atascado! ¡Vaya, que me quedo aquí! ¡Vaya, que me quedo aquí! ¡Es que corre muy poco! ¡Corre muy poco! Me voy a meter con los bloques porque si no me pilla. Si no me pilla. 3, 2, 1, bien, vamos, vamos, bien, toma ahí, quédate ahí robotito, hola esto, te deja caer, modo tobogán, madre mía, venga, vamos para allá, abrimos la puerta, mira, es que levanta la mano el tío, no sé si es para agarrar, oh, 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 mal rollo, mierda, el Mr. Fanny otra vez, corre, mierda, y no sé para dónde voy, imagínate que me encuentro ahí la pared, mira, justo, por hablar, oh, 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 no, Mr. Fanny, que no veo nada, no veo nada, no veo nada, mierda, que es esto, una cita transportadora, bien, bien, jolín, que suerte que he tenido, madre mía, que hay que hacer aquí, ah, mira, una escalera, vamos por la escalera, me da miedo todo ya, eh, uff, lava, que hace la lava aquí, ¿dónde estamos? Venga, vamos a toda leche, ole, que bien, mira, mira, ah, esto mola, vamos ahí, vamos a toda leche aquí conduciendo, estoy frenando, eh, porque digo, jolín, que cuestas, venga, vamos, uuuh, bien, subimos aquí a ver la puerta esta, uy, que he llegado, la zona como de Lego, de Lego con un tubo de Super Mario, que, que me meta, porque no hay otra cosa, adiós, oh, oh, un Super Mario, y cómo se maneja esto, salto y para allá, oh, oh, viene, mira, aquí viene ahí detrás, Madre mía, más vale que sea corto esto, ay, cerdaco, le he frenado un poquito, oh, vaya, pues venga, vamos, al juego de Mario este, pues corramos, salto, El Mr. Fanny me va a pillar ya, que guay esto, eh, Mr. Fanny, para ti, aquí ha salto al vacío, al tubo, al tubo hay que ir, he intentado saltar en el tubo, Pero no podía, bien, pues hemos pasado otro, muy bien, subo por los andamios estos, ni tan mal se me está dando, eh, ni tan mal, para lo paquete que soy yo En los juegos hobby y cosas de esas, joder, mira, por hablar, en la zona más fácil me estoy quedando, después de pasarme el videojuego súper rápido Y, atentos que hay una viga aquí, ni más ni menos, totalmente enrevesada, subimos, ay, 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 que me caigo, venga Ah, me caí, subimos, no subimos, venga, ah, ah, y, no, pero por qué siempre me caigo ahí, pero esto que es, venga Ah, otra vez en el mismo lugar, y ahora los andamios, y ahora los andamios Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Genial, mira, 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 que ya lo tenemos con cuidadito, es que me he caído 20 millones de veces aquí ya Bien Ah, hay gente muerta Mierda, esto va a ser Y me ha matado, ¿oh? ¿Por qué me ha matado? Tengo aquí esquivando los, los cadáveres ¿Qué es esto? No entiendo Vamos a atravesar por aquí Es que, es que esto es muy relativo, mira, 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 con cuidadito, con cuidadito se pasa Con cuidadito, ¿por qué hay una mano ahí levantada? Venga, sin tocar los pies Venga, así, 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 así Vale, no toques nada ¡Ah! ¡El último pie! Si me aproximo a este, ese, claro, a lo mejor tiene la cabeza aquí metida Vamos a ir a acercarnos más Bien Bien, vale, pues hay que tener, se hace el slalom ese, ¿eh? Y hay que tener cuidado, aquí puede tener la cabeza y todo eso, pues vamos, muy ajustadito, muy ajustadito Funny game número 5 Venga, vamos 5, 4, y si me lo paso del tirón Dios Uy, 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 uy Ah, pero no tendría que saltar A ver, qué bien, pues, ¿cómo va esto? Vale, vale, cuando me ponga rojo Lo que voy a hacer es cambiarme de ficha Si llego Así que me quedo ahí Uf Uf Estoy, estoy jodido Bien Uf, no llego a la plataforma Jolín, a la primera, eh, que guay El trenecito Un pelotón de moto, ¿yo piloto o me moto de pasajero? Ahí Bueno, el tren Ah, que me he caído Tiene un accidente mortal Vale a mi cabeza Claro, pero ¿qué hay que hacer aquí? Eh, no, los bloques tampoco Salto Salto Y muero Si saltas ahí, mueres He saltado del tren Hola, he caído al fondo Vamos a caer al tren encima Y nos mata Bueno, pues he saltado En el agujero Y de alguna manera Pues he esquivado eso No sé No sé si ha sido suerte O, o que ha sido Final game Madre mía, ¿qué será? Que miedo Bueno Mírale el funny game robot Venga Bueno Me he lanzado mi Uy Eso me ha hecho daño Y a él no le hace daño Pero es que no tengo nada para darle Ah, mira, sí, 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 sí Vale, vale, vale Le voy a fastear las barras Vale Vale, amigos Que hay que sacar las armas Vale, es subir Y disparar Vale Bueno, por lo menos tenemos balas infinitas Enfrenta con la espada Vamos a fastearle esta Que ya le queda poquito Para que corra menos Toma Ahí Cerro espacial Uy, que me da con el láser Toma Venga, venga Aquí me acabo Muy bien ¡Bien! Toma Ahí Toma He ganado ¡He ganado! Oye, pues guay el juego, eh Gracias por recomendarme No me acuerdo ahora mismo quién fue Perdona, perdona ¡Tachán! ¡Oh! He ganado el juego Bueno, pues este ha sido el juego Me han puesto aquí un parque infantil No sé para qué Voy a quitar el bazooka Mira Te montas aquí con el patito Y un sube y baja Si estuviese con alguien Que no ha venido nadie Un tobogán Esto para dar vueltas Zona de divertimento Que me han puesto aquí Mira, 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 mira Madre mía, madre mía Madre mía ¿Pero qué es esto? Bueno, mira Salgo propulsado Van solos los estos A ver si doy la vuelta Mira Obviamente Me da miedo saltar No sea que salga lanzado Para cualquier lado Efectivamente Efectivamente Era mi mayor pesadilla Bueno Vamos a dejar el mismo lugar A ver si no me dejan volver Vamos a probar El tobogán Ya que el columbio me ha tirado Pues a lo mejor este también Me lanza al hiperespacio Mira, va Se tira como un bolo Venga Bueno chicos Pues me voy a meter por la puerta Si no vuelvo a aparecer Pues espero que os haya gustado el vídeo El juego está guay Probadlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Dale like Y suscribiros ¿Vale? Venga Un saludo Y voy para adentro Hasta luego Pues si chicos Pues me ha traído otro juego Pero este ya para otro momento Adiós Chau